Mirá, el cortisol es una hormona que es difícil valorar, o sea, no es tan sencillo hacer un dosaje de cortisol y con esto ya tengo el diagnóstico de que estás estresado, eso no es así. Se lo usa un montón, pero realmente nosotros con un cortisol que lo hacemos a las 8 de la mañana, no podemos saber si el paciente está estresado. Está, o sea, es un conjunto de cosas porque uno evalúa al paciente en el contexto, en todo un contexto. Entonces vos podés decir, estás padeciendo un estrés pero por un montón de cosas, no solamente por un valor de laboratorio. El paciente no es un valor de laboratorio, es una herramienta que nosotros tenemos para hacer algunos diagnósticos. Endocrinología tiene mucho de laboratorio, o sea, hay cosas que sin un laboratorio, por más de que me diga, estoy cansada, se me cae el pelo, estoy, no sé, depre, no tengo ganas de nada, yo no te voy a decir vos tenés un hipotiroidismo. Bueno, vamos a hacer los estudios, revisamos, a ver si no tenés bocio, a ver si no hay que hacer una ecografía, si no hay que... Y revisamos, hacemos los estudios y más de una vez me tiene que dar alterado el valor para hacerte un diagnóstico de hipotiroidismo que generalmente es para toda la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!